Hola amigos, yo soy Gerardo de Nueva Lengua Medellín y hoy vengo a contarte un poco de mis lugares favoritos en Medellín. El primero es definitivamente el Parque Arbí. Es un lugar en la montaña, en la parte nororiental de la ciudad y está aproximadamente a 2.600, 2.700 metros. Es un lugar muy cómodo para llegar porque puedes ir en el Metro Cable, tiene una conexión con el Metro de Medellín, y es un lugar un poco para reflexionar, para respirar, para explorar. El Parque Arbí es tan grande que puedes estar una semana investigando y aún así no terminar. Mi segundo lugar favorito definitivamente es el restaurante Doña Rosa. Es un lugar súper popular por la bandeja paisa. Es famoso también por un concurso que tienen del chicharrón más grande, es la persona que coma el chicharrón más grande en este lugar. Mi tercer lugar favorito definitivamente es el Parque Biblioteca Belén. La ciudad ha tenido una transformación muy grande. Lugares que antes no podíamos visitar, ahora son posibles gracias a la transformación de bibliotecas que también son parques y ofrecen motivos culturales. Por ejemplo, el Parque Biblioteca Belén ofrece una sala japonesa súper interesante donde puedes hacer cursos de origami y aprender sobre la cultura japonesa en general. También ofrece cine club, es algo un poco cultural y de cine independiente. Vemos muchas películas de cine colombiano. Mi cuarto lugar favorito en Medellín es una de las dos montañas de baja altura que tenemos, donde se encuentra el pueblito paisa. Es muy turístico y tiene una representación de Medellín de una forma antigua. Hay una exposición constante que es el Museo de las Fotografías de Medellín. Hay una exposición muy libre de varios artistas. También tenemos una maqueta a gran escala en este lugar donde podemos apreciar el relieve y algunas de las montañas de Medellín. También es posible ver toda la ciudad desde el mirador en este cerro. Es un lugar muy divertido para tomar fotografías y conocer un poco de la cultura, además de comer algunos platos interesantes de la región. Mi último lugar favorito, sin duda, es el Jardín de la Escuela Nueva Lengua Medellín. Es un lugar para descansar después de las clases, conversar un poco y también es posible tener algunas clases aquí. Además, es un lugar donde podemos respirar tranquilos, escuchar un poco a los pájaros y tal vez jugar con el perro un poco también.